El arroyo para ver están ya en su finalización y tenemos que hacer una serie de modificaciones porque falta el alumbrado, la vegetación, el arbolado y el mobiliario urbano. Lo que hemos hecho ha sido venir, enseñárselo sobre todo, reunirnos con los vecinos, con la federación de vecinos y con sus representantes para que vieran que todos juntos tenemos el compromiso de que vamos a hacer esa modificación del proyecto, esa modificación del contrato y que a ver si para el mes de junio, que ahora mismo están paradas las obras, le damos el último empujón y conseguimos finalizar esta obra, que yo creo que es un proyecto que viene del año 2014, que era muy demandado por todos los ciudadanos, que es un proyecto que pretendía que esa separación que hay entre esta especie de dos ciudades que hay en Linares, este corredor que ya se inició en el 2007, se termine y que tengamos una ciudad mucho mejor y mucho mejor comunicada entre la zona de Arrayanes, la Azuela, etcétera, y el centro de la ciudad. La obra está casi terminada, falta este último tramo y estas pequeñas modificaciones que vamos a hacer ahora. Y queríamos que todos los concejales que pertenecen a la comisión estuvieran presentes con las explicaciones que nos han dado, tanto por parte de la empresa mixta Linaqua, sobre el tipo de agua que lleva este arroyo, que son aguas pluviales, y sobre el mantenimiento y limpieza del mismo, que por eso está aquí con otro resulja, que al final es quien tiene la recogida de residuos, la limpieza de la ciudad, la limpieza urbana, etcétera. Y creo que hemos intentado contestar a todas las preguntas que nos han hecho los vecinos, a intentar satisfacer sus cuestiones, y ahora nos toca ponernos a trabajar a todos. Enquejas creo que han sido alguna demanda de actuación de futuro, de que hagamos o de que llevemos bien el mantenimiento, yo creo que es un compromiso que tenemos todos, de que el mantenimiento de este arroyo se haga por parte de la ciudad, por parte del municipio. A nosotros nos gustaría que el mantenimiento del arroyo lo llevara con Federación Hidrográfica del Guadalquivir, que es a quien creemos que le corresponde, pero de cualquier forma somos conscientes de que tendremos que hacerlo nosotros y lo haremos. Una serie de cuestiones que faltaban en la licitación, el alumbrado público, es decir, la instalación de las farolas más las canalizaciones de las mismas, todo lo referente a mobiliario urbano, y bueno, el arbolado, para poner esto más, una cuestión estética, y bueno, en la ciudad que vivimos también que haya sombras y que todo eso es importante para todo este corredor, que ya digo, que es una obra que empezó en el año 2007 y que yo creo que ya va siendo hora de que la termine. Gracias. Gracias.